Quedaron listos dos semifinalistas del fútbol profesional colombiano y ambos están esperando sus rivales. Detalles pequeños, medianos y grandes marcaron la diferencia en los partidos de vuelta entre el Deportivo Cali Equidad y Atlético Nacional y América de Cali. El Deportivo Cali Equidad Alfredo Arias a trabajar el partido con un hombre menos. Yo sé que hay muchos que les parece que se enreda el fútbol, se enreda el entrenamiento, pero hoy el entrenamiento se hace con momentos reales, con situaciones reales de juego y se notó en el Deportivo Cali que el profe Arias ha trabajado por si estos imponderables como son lesiones o como son en este caso expulsiones se dan, pues el equipo está acostumbrado a hacerlos. Y la verdad Deportivo Cali jugó mejor que Equidad. Ah no, que es que ganó Equidad, entonces el que ganó fue el mejor. No, para mí jugó mejor el conjunto azucarero. Le faltó puntería, algo que ya lo había sufrido en el partido frente a Vélez Arfield. No estuvo fino y en el momento en el que estuvo fino apareció el portero no boba para salvar la puerta del conjunto de Equidad Seguros. Le salió Alexis García, que a su goleador lo puso en una posición donde a mí me parece no se ve tan cómodo. Mier jugando de espalda, no es lo mismo que jugando de frente. Y las dos o tres veces que estuvo de frente la puso contra el palo y la mandó a guardar al fondo de la red. Termina clasificando el conjunto asegurador, que creo que en 180 minutos no fue superior al Deportivo Cali. Sin embargo, pues marcó un gol más y ya está listo en las semifinales. Esos detalles, ¿no? Ese detalle mínimo, bueno, no creo que sea mínimo, pero bueno, digamos ese detalle mediano de haber generado muchas opciones y no marcar. Y ese detalle gigantesco de jugar tanto tiempo, casi que el partido completo con un hombre menos. Nos vamos al otro lado, al otro partido, al Atanasio Girardot. No hay culpa de nadie en las bajas de un lado y del otro. Más sensible las de Atlético Nacional que las de la América de Cali. En lo que sí hay culpa es en el mal manejo del VAR por parte de los árbitros. Y aquí no se trata de señalar a un equipo o al otro. Aquí se trata de mirar nuestro arbitraje. Los problemas graves que estamos teniendo en el arbitraje colombiano, sudamericano, mundial, como ustedes quieran, pero preocupémonos por lo nuestro. Terrible, terrible el arbitraje que deja a Nacional parte del partido con un hombre menos. Ya después América hizo lo suyo. Un equipo que en el primer tiempo salió, buscó, marcó y que en el segundo tiempo ya se dedicó a esperar y a contragolpear y a terminar haciendo hacerle daño a Atlético Nacional. Que sintió las bajas, que sintió las ausencias, sobre todo en el sistema defensivo. América queda en vida, queda vivo, queda en camino. El técnico, un técnico resistido por gran parte de la afición, bueno, ya se metió en el cuadro de honor. Y por el otro lado está el conjunto de Equidad Seguros también esperando rival. Tolimao Junior, rival de América de Cali. Por el otro lado, Independiente Santa Fe Deportivo Pasto, rival del conjunto de Equidad Seguros.